Muchos el año pasado pensaban que Boca llegó a lo máximo que podía aspirar con Riquelme, la final de la Copa Libertadores, pero la derrota contra Fluminense fue el puntapié inicial de una caída que continúa hasta el día de hoy, referente golpeando hinchas, jugadores que se autorreferían a ellos como inteligentes, yéndose libres después de todo el apoyo que le dio Juan Román Riquelme. Y ahora la pregunta es, ¿se acerca el final de Riquelme? Claramente no somos boludos, y es evidente de que con esta situación de la AFA y por cómo está el fútbol, es imposible que Riquelme se transforme en un nuevo pasarela, eso es papita para el oro, pero sí podemos estar ante una época oscura de Boca, en el cual clasificar a Copa Libertadores sea el máximo logro, y deambular por la mitad de tabla se vuelva algo frecuente. Y vos te vas a preguntar, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo pasamos de un subcampeón de Copa a un equipo en decadencia? Déjame que te lo cuente. La premisa con la cual fue inventado el consejo del fútbol en Boca, es más o menos como la de un manager en un equipo como River, Newells o Racing cuando estaba Diego Milito, pero en este caso fueron tres glorias de Boca las que se encargaron del fútbol, más Juan Román Riquelme en su época de vice, y la verdad que si su trabajo era facilitar el fútbol para Riquelme, han hecho todo lo contrario, ya que en este año han dejado una imagen más que negativa, fallando en cosas tan sencillas como mandar a tiempo a la lista de la Copa Sudamericana, o traer refuerzos de jerarquía para suplir las bajas tan importantes como han sido la de X Fernández, o si queremos también incorporar jugadores a futuro, cosas que han hecho a medias, ya que han traído a Kevin Zenón y a Lautaro Blanco, pero también incorporando jugadores que ya están de vuelta como Gary Medel, y como dijo muchas veces un influencer bastante conocido de Boca, el mercado de pase del Ceneice no se trata más de traer jugadores de jerarquía, y es que desde que el Consejo de Fútbol ha tomado casi al 100% la batuta de los mercados de fichajes, Boca trae más que nada apuestas, que pueden salir bien o mal, pero al fin y al cabo son apuestas, ya que Milton Jiménez era un jugador que estaba en Bianfield, y estaba más cerca de ir a San Lorenzo que de llegar al Ceneice. Ahora mi gran pregunta es, el Consejo del Fútbol le hace más fácil o más difícil el trabajo a Riquelme, ya que hagan lo que hagan Delgado, Cassini o Serna, la imagen negativa la tendrá Riquelme, el que se lleva los insultos es Riquelme, al que le piden la renuncia es a Riquelme, si vemos en la cancha nadie pide la renuncia de Cassini, de Delgado ni de Chicho Serna, todo el mundo apunta contra Juan Román Riquelme, y vamos a ser sinceros, han tenido muchos aciertos como la llegada de grandes jugadores, como en su momento podemos decir Luis Advíncula, Figal, Marcos Rojo, pero tampoco le vamos a dar la de Cavani, ya que sabemos que la gestión fue 100% de Juan Román Riquelme, una persona que se debe encargar más del club en general, que del fútbol de Boca. Hoy por hoy la imagen del Consejo está bastante desgastada, y llegaríamos a decir que está en su punto más bajo, y la pregunta que yo vengo a sembrar en el hincha de Boca es, ¿no les convendría mejor tener una imagen de un manager, como puede llegar a ser Enzo Francesco o Diego Milito en su momento, que tener tres exjugadores que capaz se llevan más dinero que un solo manager, y el trabajo no es tan eficiente? Es solamente una pregunta, y a mi forma de ver, capaz Riquelme pueda hacer el mismo trabajo que ellos tres, el tema es que ahora Román como presidente, tiene mucho más trabajo que antes, aunque todos sabemos que la parte política y administrativa pasa por Rosica y Ameal. Todo es una consecuencia, si vos no tenés un buen equipo, si vos no tenés un buen dirigente, si vos no tenés un buen técnico, esto es una consecuencia, va de arriba para abajo. Esto que pasó hoy es una consecuencia, de arriba para abajo. La gente que putea a Riquelme, a los dos segundos tiene alguien que lo está cagando trompada, o que le viene a decir no puteé. El que putea a Martínez, a los dos segundos tiene alguien al costado que le dice, Bueno, Boca es Venezuela, lo dije una vez, lo dio de vuelta. Aquí no es una dictadura, vos no podés expresarte como vos querés, porque pasa lo que pasó en el túnel en Joso. Puteás a uno, viene Chiquito Romero, y quiere pegar un hincha de Boca. Nosotros acá pagamos. Pagamos por mes, somos hinchas de chiquitos, este hijo de puto es hinchadera, hacen como vos. Y viene a decir que no, hijo de puta, y le viene a pegar a un hincha de Boca, que paga el abono. ¿Qué te pensás? ¿Qué gratis esto? Esto es una locura. Pero esto es una consecuencia que pasó con las gallinas cuando se fue a la B. que arrancó con un quilombo. Esto que expresó el hincha de Boca con el colega Gonzalo Cardoso es uno de los tantos puntos de vista que tiene el hincha del club de la Ribera en este momento. Y es que muchos acéfalos de líderes políticos se encolumnan atrás del último 10. Y esto puede ser bueno o malo, depende del punto de vista que tenga. Pero es perjudicial para el hincha del fútbol de Boca. Ya que hoy no se discuten por qué Riquelme hizo este fichaje o por qué no. Hoy, el que quiera a Riquelme está a favor del kirchnerismo o se lo considera comillas polentero. Cierro comillas. Mientras que el que está en contra de Riquelme está a favor de Milley, a favor de Macri y a favor de la SAT. Haciendo todo por los opuestos. En un momento donde está todo totalmente politizado. Y créanme que la politización de Boca ha repercutido claramente en su fútbol. Ya que no se habla de rendimientos, no se habla tanto de lo que puede ser los logros que obtuvo Boca como el campeonato mundial sub-20 contra el AZ Alkmaar, los jugadores surgidos. Sino que se hablan del precio por el que se van, de los jugadores que se van en condición de libre, de las actitudes de jugadores que la verdad no repercuten en nada y hasta se habla en exceso de la vida privada de integrantes del consejo de fútbol. Y voy a ser totalmente sincero, hincha de Boca no soy. Pero es desmedido el foco mediático que tiene el club atlético Boca Juniors. Y en este momento podríamos llegar a decir que es el club más politizado. Dejó de ser un simple club de fútbol para transformarse en un búnker político. Y esto, más que nunca, se transformó en una guerra. Una guerra que repercute en lo futbolístico. Ya que hoy por hoy Boca es codiciado por el macrismo, por el kirchnerismo, pero a nadie le importa el fútbol. Simplemente les interesa el poder que genera sentarse en el sillón de Boca Juniors. Cinco años después de que Riquelme haya entrado en la política de Boca, sigue cometiendo el mismo error que el primer día. Seguir actuando y tener actitudes de jugador de fútbol. Y no me refiero a que se quiera creer más que ellos ni que quiera ser siempre protagonista. Sino que su desmedida compasión y su amor eterno hacia el jugador que está en el verde césped lo ha llevado a tomar malas decisiones, a defender jugadores que no lo merecían y que cuando han tenido la oportunidad le han clavado el puñal por la espalda. Y voy a dar nombres claramente. Darío Ismael Benedetto, un jugador que estaba desahuciado en Europa, llegó y le dio vuelta al vestuario. Marcos Rojo, un jugador que salvó casi del retiro prematuro, lo transformó en caudillo. ¿Cómo le pagó? Con expulsiones y también con actuaciones paupérrimas en los partidos más importantes de Boca en cada año. Chiquito Romero, un arquero que estaba al borde del retiro y fue también ninguneado por Racing. ¿Cómo le pagó? Queriendo pelear con un hincha y puedo dar tantos nombres más, cosa que no pasaría con un político de pura cepa. Y Juan Román Riquelme, créanme, es un político de pura cepa que tiene algo que no tiene los demás, que capaz pueda llegar a tener Luis Fartime como mucho. Es ese gen de deportista, de tacto, que capaz te lleva a tener una sensibilidad que es perjudicial para estos cargos. Y hoy por hoy Riquelme, si tiene un gran déficit, es lo futbolístico. La decisión del DT fue claramente errónea, ya que solamente duró tres meses el buen rendimiento y una persona muy cercana a Boca dijo palabras textuales si está bien el fútbol, todo el resto se tapa y Riquelme no la está ligando porque Boca el único año que ha tenido un buen rendimiento futbolístico fue en el inicio de la era Riquelme y eso fue tapado por una pandemia que invadió todo el mundo. Luego de eso, Boca fue un constante cabaret a cielo abierto y ahora lo que voy a decir es lo siguiente, si Riquelme quiere ser un buen político para Boca, debe dejar el corazón en la mesita de luz, empezar a tomar decisiones y dejar de pensar en los jugadores de fútbol. Y lo vuelvo a repetir, yo no soy hincha de Boca, es más, si llegaste hasta el final del video quiero que sepas que soy hincha de River, pero lo que voy a decir es 100% real. Si Riquelme tuviera el tacto de un presidente que no pisó el verde césped cometería muchísimos menos errores que otros tantos. Si Riquelme quiere tener éxito en Boca debe dejar sí o sí el futbolista en su habitación, en las camisetas colgadas en la pieza. Hoy por hoy tiene que tomar decisiones y esas decisiones que está tomando este último tiempo son perjudiciales para el futuro de Boca, para la bandera de Riquelme y sobre todo para el hincha de Boca que es el que padece este mal momento.